La historia que cuenta el archivo se remonta prácticamente al año 1600, inclusive hay documentos previos al año 1600, o sea, a la fundación de Jujuy. Y abarca aproximadamente 400 años hasta prácticamente en nuestros días, 40 años atrás, que es donde se considera que ciertos documentos deben pasar al ámbito del archivo histórico, o sea, desde el día de hoy. Sí. 40 años para atrás ya los documentos se deben evaluar y si se considera oportuno pasan a formar parte del archivo histórico. Y en estos primeros documentos de allá de 1600, ¿con qué nos podemos encontrar? ¿Hay manuscritos, por ejemplo, del general Manuel Belgrano? Hay manuscritos del general Manuel Belgrano, está justamente, siempre se habla del legado belgraniano, de las escuelas que él dona con su premio por las batallas de Tucumán y Salta. Bueno, ahí está su manuscrito donde expresa esa voluntad de donar el dinero necesario para la creación de las escuelas. Uno a veces se refiere a la construcción como si fuera la construcción de un edificio y pensemos en esa época, era la creación de escuelas con todo lo que eso implicaba. Ahora también algo que adelantamos en esta edición central y tiene que ver con este proyecto y con este operativo, por así decirlo, de traslado, que debe ser una tarea bastante compleja, de trasladar obviamente este archivo histórico que realmente guarda tantos tesoros a lo que ya es el nuevo Cabildo, la reinauguración del Cabildo. Para que la gente entienda un poquitito, para que nosotros también por ahí nos empapemos un poco del tema, ¿en qué consiste y cómo se hace para trasladar documentos de tanta importancia? Bueno, si bien el traslado no implica una gran distancia, o sea, porque el Cabildo funciona ahora en la calle Salta, frente a la ENER, y son 10 cuadras, pero es un trabajo que calculamos va a llevar aproximadamente de dos a tres años por la complejidad y el proceso que implica mover esos archivos, algunos de los cuales necesitan de procesos previos antes de ser guardados en la bóveda. El más importante en este caso sería la digitalización, que gracias a la digitalización van a ser accesibles los archivos, digamos, al gran público, ya me voy a decir así, no solamente a los historiadores, que son los usuarios más directos del archivo, y también trabajos de conservación, de fichaje... ¿Cómo se resguarda un manuscrito de 1600, por ejemplo? Bueno, sobre todo en las condiciones, las condiciones ambientales en las que debe ser guardado, desde el contenedor mínimo, que sería la caja donde se guarda determinado documento, el papel con que construye esa caja, que principalmente tiene que ser libre de ácido, o sea, el papel es atacado por el propio ácido del papel, o de documentos antiguos, que eran más bien telas de algodón, porque no era papel, o las tintas, bueno, las condiciones ambientales, partiendo desde el contenedor mínimo hasta el ámbito donde se resguardan estos documentos, que tienen que estar bajo ciertas condiciones de humedad y de temperatura para justamente evitar o retrasar el deterioro natural que tienen estos materiales. ¿Es un proceso que ya comenzó, el del traslado, o ya comenzaron a trabajar en relación a preparar todo el material? Sí, la preparación sí, la logística se está evaluando en el orden en el cual ir llevando, si bien todavía no hemos trasladado documentos al edificio nuevo, ya se está trabajando en la logística para el traslado y para evaluar en cada caso en qué etapa del proceso se incluye, hay documentos que tienen que hacerse todo el proceso completo, desde la desinfección, el fichaje, porque, o sea, el fichaje y la catalogación de los documentos son fundamentales, básicamente porque después hay que encontrarlos. Claro, para saber dónde están ubicados. Hay que encontrarlos en el archivo, entonces, algunos ya tienen ese trabajo, porque es el trabajo que viene haciendo el archivo históricamente. Otros que se van sumando ahora o que todavía estaban en espera de este trabajo, sí tienen que arrancar con todo el proceso completo. Ahora, Julio, quiero quedarme porque el archivo de Jujuy es reconocido como el cuarto de mayor importancia en la República Argentina, y esto, ¿por qué es? ¿Por la cantidad de material que tiene o por la calidad de registro histórico? Sí, sobre todo por la calidad, por la calidad de los registros, sobre todo uno siempre, bueno, siempre toma lo más antiguo, como lo más valioso, digamos, pero sí, evidentemente son archivos que tienen que ver con nuestros orígenes, con la guerra de la independencia, o sea que son archivos importantes, no solo para Jujuy, sino para el país entero, digamos. ¿Cuánta gente trabaja? Te lo pregunté detrás de cámara. En este momento, las personas que trabajan fijas del archivo son cinco personas, y actualmente somos siete, o sea, porque, bueno, nos hemos sumado dos personas más, una que ya estaba desde antes, y me sumé yo ahora para... ¿Qué significa para ustedes, para vos particularmente, pero qué significa todos los días entrar a un cacho de historia de la provincia de Jujuy? ¿Qué significa abrir las puertas y encontrarte con eso todos los días? Y eso es, en cierto modo, sugestivo, porque uno se encuentra con documentos y dice pensar que, bueno, que esto estuvo en manos de tal o cual persona hace tanto tiempo, con imágenes a veces, que fueron tomadas por ahí en ámbitos donde uno está habitualmente, pero en otro tiempo, con otras personas que ya no están, y bueno, ese es un poco el condimento, sí, yo le llamo sugestivo, porque, bueno, invita a pensar todas esas cosas. Es increíble. Uno se pone loco en la posta de hornillos, por ejemplo, donde sabe que en ese lugar durmió, supo estar el general Belgrano, y estar ahí es realmente increíble. Con este proceso de traslado, vamos a tener los jujeños también más posibilidad de poder recorrer el archivo histórico, se va a trabajar también para que tengamos la posibilidad de palpar un poco de la historia de Jujuy. Seguramente, o sea, estamos evaluando y se están organizando visitas al edificio en sí, porque en realidad todavía no hay documentos, y el proyecto nuevo contempla una biblioteca pública, donde sí va a haber acceso a los digitales o a cierto material que pueda ser manipulado, porque justamente el archivo que tiene cierto valor histórico y a veces no es, la idea es que no se manipule tanto en pos de su conservación. Entonces, justamente a través de la digitalización se va a poder acceder a los archivos, y sí hay prevista un área para investigadores, donde en casos puntuales, donde realmente requiera acceder por algún motivo al documento original, se puede hacer, pero si no, el medio más idóneo es actualmente el digital. O sea, gracias a lo digital, no va a hacer falta, o sea, ni siquiera... Se va a hacer otro tipo de resguardo. Otro tipo de resguardo, porque hace la digitalización, hace a la accesibilidad al documento y hace a su resguardo, porque evitamos la manipulación excesiva, que es lo que va en contra. Todo bien, pero es más lindo tener un manuscrito. Pero hay que cuidarlo, obviamente.